Hola mis amigos, soy Claudia y el día de hoy les vengo a traer dos ofertas que hice en la tienda de CVS Me fue súper bien, así que vengan conmigo para que les cuente un poquito de cómo me fue Muchas gracias que me están acompañando por aquí en este día Hay muchísimas ofertas en CVS, esta semana yo hice cuatro transacciones Solamente les voy a dejar saber de dos en este video Y les voy a hacer otro video donde les comparta las otras transacciones Pero primero si tienen chance de ir a imprimir los cupones de Revlon de Coupons.com Vayan a imprimirlos ya que luego desaparecen pronto y también los de Userin Y también si no han visto mi video que les hice el día de ayer Por aquí arribita les voy a dejar un enlace para que lo pasen a ver Déjenme un comentario en ese video ya que estoy haciendo un sorteo Así que espero que todos me acompañen por ahí Me dejen su mensajito y déjenme les cuento esta primera transacción En esa primera transacción me fue súper bien En esta transacción compré los productos del Irish Spring También compré la oferta del Userin Compré los desodorantes del Lady Speed Stick Y también compré los rastrillos del Venus Esta semana nos están diciendo que si compramos $20 en productos de Userin Nos van a dar $10 de Extra Box Así que esa oferta está muy muy buena Ya que tenemos cupones de $3 en la compra de uno Para imprimir de Coupons.com Aquí los productos que compré fue este Skin Calming Que me costó a $9.29 También compré esta Daily Hydration Que estaban a $11.49 Los precios pueden variar de tienda a tienda Aquí también tenía un cupón de la máquina roja De $2.25 En la compra de $10 en lociones Y este era un cupón de CVS Entonces el total por estos dos productos Era un total de $20.78 Después de dos cupones de $3 y del cupón de CVS Me quedaba pagar un total de $12.53 Aquí recibimos $10 de Extra Box Por estos dos productos Haciéndolo un total de $2.53 Por los dos O a $1.26 Cada uno Ese precio no está nada mal Así que si tienen la oportunidad de aprovechar Aprovechen y espero que les vaya muy bien en esta oferta La siguiente oferta que aproveché en esta transacción Fue en los productos de El Gillette Estos son los de Venus Y estos como les digo Les subieron un poquito el precio Así que lo que hice aquí Fue que compré dos de estos Cuando compras dos de estos Te van a dar $6 de Extra Box Así que esta oferta la hice Porque tenía unos cupones de la máquina roja Que pudo combinar en esta oferta Para estos rastrillos Tenemos cupones de $2 en uno En el B&G Pero revisen su aplicación Porque hay cupones de $2 también Entonces aquí vamos a comprar Dos de estos rastrillos Por $9.99 Cada uno Se nos hace un total de $19.98 Aquí presentamos dos cupones de $2 Y también vamos a presentar un cupón de $5 En la compra de dos Venus Que nos dio la máquina roja En esta ocasión también tenía un cupón de $5 En la compra de $20 De cualquier rastrillo Así que utilicé ese cupón también Aquí me quedó a pagar $5.98 Pero nos están regresando $6 de Extra Box Haciendo este producto completamente gratis Después de que nos dan el Extra Box Así que esta oferta quedó súper bien también Y esa la apliqué aquí dentro de esta transacción Si ustedes están recibiendo el cupón de $6 En la compra de dos para Venus Esta oferta les quedaría con $1 de ganancia Así que yo solamente recibí $5 en $20 Pero de todos modos Dos rastrillos gratis Muy muy buen precio La siguiente oferta en la que aproveché Fue aquí en estos productos del Irish Spring Estos están en una promoción junto con los Soft Soft Dice que si compras dos Te van a dar $2 de Extra Box Así que lo que vamos a hacer aquí Es comprar cuatro Ya que tenía este cupón de $2 en la compra De $8 en enjuague del cuerpo O jabón de barra Así que aquí compré cuatro de estos productos Se me hacía un total de $8 Presenté el cupón de CVS de $2 en la compra de 8 Y también presenté este cupón de $1 en la compra de dos Que me apareció en la aplicación de CVS esta semana Así que aquí en la tienda me quedó a pagar $5 por cuatro de estas barritas Me regresaron $4 de Extra Box Haciendo cada uno de estos paquetitos $0.25 Así que estuvo súper buena esta oferta Ya que estamos pagando $1 por cuatro paquetitos o 12 barras Así que está súper buena esta oferta Espero que ustedes tengan estos cupones y los puedan combinar Y la última promoción que aproveché dentro de esta transacción Fue aquí en los Speed Stick Estos están en una oferta de que si compras dos Pues te van a quedar a $5.50 por los dos Vas a pagar $5.50 Pero te están dando $2 con 50 centavos de regreso Haciéndolo $1.50 cada uno Ese precio no es el mejor Así que revisen su aplicación Porque a mí esta mañana me apareció un cupón de $2 en la compra de dos Para Speed Stick o Lady Speed Stick Entonces utilizando este cupón en la tienda queda pagar $3.50 por dos de estos desodorantes Recibimos $2.50 de regreso Haciéndolo $1 por los dos o a $0.50 cada uno No está nada mal este precio Así que aquí yo incluí todo esto El total de estos productos es un total de $54.26 En esta oferta yo tenía $10 en cupones manufactureros Y tenía un total de $17 con $0.25 en cupones de CVS Aquí también utilicé $19 de extra box que tenía de la semana pasada Y aquí me tocó pagar $8 con un centavo Pero me están regresando $22 con 50 centavos de extra box Esta oferta me quedó súper súper bien Y utilicé mis $22 de extra box para mi siguiente oferta También esta semana yo la empecé y me faltaban como $54 centavos para recibir mi club de belleza Así que con mis cremas de el Ocenin me van a contar para que me den $3 de club de belleza Así que esta oferta me quedó súper súper bien Déjenme les cuento ahora la siguiente transacción La siguiente transacción la hice comprando la promoción de El Aveno Y esta semana tenemos una oferta en estos productos que dice que si gastamos $30 nos van a dar $8 de extra box Entonces aquí ustedes pueden combinarla de la forma que ustedes gusten Tenemos cupones para imprimir de $4 en la compra de uno Estos están en coupons.com Pero también en su aplicación hay cupones de $4 En esta ocasión yo decidí comprar dos de los humectantes Ya que estaba queriendo tratar estos productos Esta oferta no es la más económica Pero como recibí muchos extra box en mi primera transacción Decidí utilizarlos aquí Entonces estos están a $17.99 cada uno Aquí en la compra de estos dos es un total de $35.98 Para eso yo recibí un cupón de la máquina roja de $5 de descuento En la compra de $20 en cuidado facial del Aveno Así que aquí utilicé ese cupón de $5 Y también utilicé un cupón de $4 Que imprimí de coupons.com Y otro de la aplicación Así que aquí tenía $13 en descuentos en esta promoción Aquí vamos a recibir $8 de extra box Pero esta oferta me quedó muchísimo mejor Ya que la combiné con otro producto de cuidado facial Pero este es del Physician's Formula El Physician's Formula esta semana está Que si gastas $15 te van a dar $10 de extra box Estos productos pues son nuevos Y son cuidado facial Pero pues están regresando también los $10 de extra box Así que este es como una vitamina hidratante para la cara Y estos están a $14.99 Aquí yo compré estos junto con estos Ya que tenía un cupón de la máquina roja De $6 en $24 de cuidado facial Entonces yo apliqué ese cupón de $6 en $24 Junto con el cupón de Aveno Los pude utilizar juntos Ya que la combinación de estos tres productos Era un total de $50 dólares con $97 centavos Entonces aquí utilicé Dos cupones de $4 dólares de la Aveno Utilicé el cupón de $6 en $24 Y el cupón de $5 en $20 Aquí me quedaba a pagar un total de $31 dólares con $97 centavos Pero recuerden que utilicé mis $22 dólares de extra box De mi primera transacción Entonces me quedo a pagar un total de $9 dólares con $47 centavos En esta transacción recibí $18 dólares de extra box Pero aquí me están contando otros $30 dólares para el club de belleza Entonces aquí en lugar de $18 dólares de extra box En un par de días pues voy a tener $21 dólares de extra box Así que voy a recibir yo un total de $9 dólares de extra box De club de belleza Porque como les digo pues me faltaban $50 centavos Para recibir mi total de club de belleza Así que con estos productos y esos ya llevaban más de $70 dólares Así que muy bien voy a recibir $9 dólares de club de belleza En esta transacción Puede que ustedes solamente reciban $6 dólares Pero de todos modos queda súper bien Entonces estas fueron las dos pequeñas transacciones Que hice en este día Hice dos más Pero se las voy a poner en otro video Y también ahí les voy a agregar algunas ideas de compra Que yo no realicé Pero que tal vez a ustedes les interesen También quiero que revisen sus cupones de la máquina roja Ya que están apareciendo muchos cupones Que tal vez les pueden ayudar a ustedes O les pueden funcionar para algunas otras transacciones Yo no recibí el cupón que iba a aparecer esta semana Para los productos de Comgirl Así que ustedes revisen y vean si les aparece Como les cuento en el siguiente video Pues les voy a dejar saber Cómo es que me fue en las otras ofertas Hice algunas ofertas diferentes Así que se las voy a traer por aquí Son en la misma tarjeta todavía Así que lo que me quedó de esta transacción Lo utilicé para pagar por las otras ofertas Así que bueno yo espero que todos tengan un muy bonito día Que se la pasen muy bien Espero que compren mucho Y si ahorren más Y cuéntenme cómo es que les fue esta semana Entonces no se les olvide pasar a dejarme un mensaje Por el otro video También se los voy a dejar conectados En la caja de descripción Pero si traten de ir a verlo Prontito, prontito Para que me dejen un mensaje Nos estamos viendo para el siguiente Espero que todos tengan un muy bonito día Y este video Se acabo Se acabo Bye 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 Gracias.